Con bombos y platillos será recibido el buque Gloria este 12 de octubre en la ciudad. La emblemática embarcación estará más cerca a Barranquilla y atracará en el malecón Puerta de Oro. La Armada Nacional ha querido traer nuevamente nuestro buque Escuela Gloria a Barranquilla, pero en esta ocasión, por primera vez como lo dices, vamos a atracarlo en el gran malecón de Barranquilla para que todos los ciudadanos, todos los barranquilleros y también todos los turistas puedan visitarlo sin ningún inconveniente. El buque estará durante todo el fin de semana y los asistentes podrán hacer un recorrido por los 50 años de historia de la embarcación. Ese es el primer objetivo, que el velero sea visitado, que sea de fácil acceso para todos los que están en este momento conociendo esta gran obra como lo es el malecón. El Gloria zarpará con casi 70 estudiantes de la Escuela Naval de Barranquilla que harán un recorrido por el mar Caribe.